muy bien amigos y seguimos acá en su canal hacke como siempre gracias por el apoyo y un feliz año nuevo para todos bien claro que sí amor y paz para todos prosperidad para este nuevo año ok ahora sí entrándole al vídeo por acá tengo una resistencia que he conseguido como siempre reciclada esta resistencia la saque de una impresora antigua no una impresora bastante antigua que estaba en una recicladora de peroles no entonces la resistencia estaban en la impresora yo dije a esa resistencia se le puede sacar un uso y ya que estos días estuvo en unos hoteles como andar de vacaciones por eso tenía un par de semanas que no sea vídeo andar de vacaciones andar paseando y estuvo unos hoteles por allí que el agua era helada el agua era bastante fría y no había sistema de calentador de agua y dándole vuelta a la cabeza y la cosa recordé que tenía esta resistencia y dije cuando llegue a mi casa voy a hacerme este vídeo de repente algún día me la lleve para un hotel no pero todo hace tipo como siempre tipo un vídeo de demostración un vídeo de las cosas que se puede hacer reciclando no y por qué no de repente se puede usar verdad para que usted tenga una idea entonces como le dije que una resistencia de una impresora y pienso usarla para calentar agua vamos a ver qué tal sale no como para para calentar unos 20 litros de agua aproximadamente y el tiempo que le toma no porque de repente la cuestión es bastante útil y lo que tengo en mente es fija esta resistencia a una maderita y de la maderita colocar su cable su cuestión para posteriormente colocarla en el recipiente con agua aunque tengo de momento esta idea y es fija la resistencia a esta maderita en un trocito de madera de estos de escobillones o de cepillo para barrer que debe tener alrededor de 20 o 15 centímetros o una cuarta si así lo quieren no entonces la voy a fijar acá una abrazadera fíjense estas son cosas son inventos que hacer o no 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 entienden como para pasar el rato para ver las cosas que se le puede sacar provecho no más o menos algo así tengo en mente fíjense vamos a acercar un poco y vamos a enfocar ok como siempre he dicho este vídeo está enfocado en reciclaje no en las cosas que se pueden hacer un poco de de creatividad no ahora esos pájaros dios el último vídeo era unos perros a unos pájaros y siempre hay alguien echando nuevo ok amigo entonces fíjense aquí ya lo ha fijado con la abrazadera y vamos con estos cables estoy pensando ponerlos por acá con un par de todo esto es reciclado de hecho esto lo he sacado de un aire acondicionado un split o una consola estos son terminales para unir cables ahora esto lo fijo por acá esto lo fijo por acá lo calculo aquí por acá tengo un tornillo ya para ello muy bien ahí quedado perfecto ahí quedó bien ahora con esto está bloqueado acá excelente ven vamos a poner esto por acá de manera que no estorbe que no haya chocado bueno por acá mismo lo pudiera pasar pero de momento vamos a dejarlo así bien esto es modo experimento fíjense cómo está quedando ahora sí ahora sí vamos a poner esto es un invento rapidito que quiero hacer voy a poner acá en la parte posterior una piecita como para engancharlo en el tobo en el barril donde uno lo haya colocado con un gancho no es algo que voy a que tengo por acá ok amigos entonces fíjense esto que tengo por acá esto no sé que era sinceramente no sé creo que era de una maquinita de corta cabello y lo voy a usar como gancho ya que tiene esto acá esto es totalmente reciclado todo lo que estoy haciendo acá es totalmente reciclado no entonces tiene este ganchito acá que voy a usar para que se sostenga la pieza será en el barril o en el tobo donde haya colocado no yo calculo que más o menos este será la profundidad del barril bien y más o menos que se agarre más o menos digamos como acá que esta parte quede dentro del agua voy calculando no esto es puro cálculo y como le dije bueno tuve un vídeo de cómo hacer un pequeño calentador para agua de unos 20 litros un poquito de creatividad materiales reciclado igual a algo se puede inventar y esto lo que le falta es un toma corriente y de repente a cada uno le hace una guía en la madera le hace una pequeña zanja con un disco con un cuchillo y la resistencia se queda tranquilita y no se mueve tanto bien que estoy viendo que baila hacia los lados fíjense pero si le hago una mueca a la madera seguramente queda mejor pero de momento bueno ahí vamos ahora vamos a poner lo que será el cable de alimentación por acá lo tengo fíjense un cable un toma corriente normal un enchufe entonces será la punta el otro extremo y lo corto por acá esto es la mano temblorosa ok colocamos acá pero antes pero antes pero antes voy a quitar esto mejor porque tenía una idea un poco mejor quiero agregar algo nuevo acá esto es modo invento hay que sale de aquí esto es un puño o un puño para bicicleta no lo pasa por acá por el cable así bien ahora sí vamos a ir colocando el cable acá otro lado por lo que vi en la en la alimentación de esta resistencia en la antigua impresora donde estaba colocada trabajaba con 110 volts que está pendiente de voltaje con que trabajan estas cosas con agarradero le puse el puño a la bicicleta acá de manera de que el cable quede bien sujeto ahí y se haga menos contacto del menos contacto posible con la cuestión ahora sí señores vamos a probar este aparato a ver qué tal ha quedado si vamos a ver qué tal vamos a poner un tubo con agua y vamos a quedar la temperatura previa del tubo de agua en cuanto está y en cuanto termina la temperatura y en cuanto tiempo se calentó por supuesto no vamos a hacer la prueba muy bien amigos y ya por acá tenemos preparado lo que es el tubo con agua disculpen que había dicho el tubo de agua no pero cada uno de veces se le escapa de esos cachazos y realmente esos cachazos mejor dicho no entonces fíjense por acá tengo un temostato está marcando un termómetro de mercurio y está marcando alrededor de 29 grados como pueden ver ahí casi los 29 grados de en temperatura y vamos a agarrar la temperatura del agua a ver cuánto está marcándose como introducirlo para acá vamos a enfocar un poquito y vamos a esperar unos minutos mientras vemos a qué temperatura está estable muy bien amigos entonces fíjense la temperatura ha bajado a unos 19 grados aproximadamente o sea que el agua estaba bastante fría 19 grados y vamos a poner la resistencia y vamos a ver a qué temperatura va a llegar el agua con la resistencia y cuánto tiempo le va a tomar ok vamos a poner esto por acá y vamos a introducir la resistencia déjenme enfocar un poquito ahora sí vamos a introducir la resistencia y la ponemos con el ganchito ok perfecto ahí y vamos a conectarla a ver qué tal y cuánto tiempo le lleva el agua calentada vamos a ver más de cerca fíjense allí cómo se ve la resistencia ya trabajando ya el agua se ve que está empezando a cambiar y vamos a tomar la medida o la temperatura dentro de unos minutos tomamos la temperatura nuevamente a ver cuánto va a esperar cinco minutos y como la temperatura así muy bien amigos fíjense ya esto tiene alrededor de cinco minutos trabajando no y fíjense vamos a ver ya esto ha alcanzado una temperatura ya va por los a ver vamos a enfocar un poquito más cerca ya va por los 29 grados si lo damos un ratito más seguramente sigue calentando solamente tiene cinco minutos pero tengo un problema tengo un bot está acá en todo me está botando agua y creo que voy a paralizar la prueba de todas maneras voy a hacer un poquito más muy bien amigos y ya esto tiene alrededor está conectado fíjense ya tiene alrededor de media hora 35 minutos funcionando y fíjense que ya hemos llegado a una temperatura de a ver ok casi 35 grados caramba de 19 a 35 es prácticamente la temperatura del cuerpo ya no es práctico es prácticamente la temperatura del cuerpo y ya de 35 a 19 grados no pues no se siente ese choque térmico no cuando uno se vaya a bañar en el caso que se vaya a usar el agua para bañarse bien entonces fíjense como es como el fabrique esto rapidito no una pequeña idea unos cuantos materiales todo reciclado un puño de bicicleta unos tornillos para que para ajustar una resistencia en este caso este era de una impresora una impresora desechada fíjense el gancho que uso para agarrarlo acá para que no se vaya a mover todo totalmente reciclado que les parece no y bueno más sobre la resistencia las características esto una resistencia de 600 vatios aproximadamente 600 vatios según lo que estuve leyendo allí y el consumo de esta resistencia está entre los 4 a los 5 amperios yo creo que menos yo creo que está más o menos en 3.5 lo que pasa es que no tengo la pinza no la pinza para medir el consumo en amperios no la tengo la tengo averiada en este momento y no he podido repararla no pero eso depende de la resistencia que ustedes utilicen fíjense que esto está hirviendo esto está echando candela y está hirviendo el agua hasta una temperatura ya prácticamente la temperatura 4 entonces señores hasta acá dejo este vídeo como siempre un vídeo instructivo para enseñarles que se puede hacer con una chatarra fíjense una chatarra que era ya esto no era nada y termina siendo un bonito calentador de agua portátil prácticamente si entonces si te ha gustado el vídeo dale like suscribirte al canal nos vemos para la próxima bye bye hasta luego y